Mirá, mirá Tomás, no me digas si no es un bombón justo para darle celos a mi hijo. Sí, la verdad que es lindo. ¿Qué haces? Perdón, perdón, no te vi. Mirá, fíjate por dónde va a estar. Ojalá no pases el examen, porque no te van a alcanzar los años del colegio para pagarme lo que acabas de hacerme. ¿Tú y cuántos más? ¿Eh? ¿Tú y cuántos más? Sorry, qué ordinaria. ¿Y cómo me hiciste? Polo, ¿por qué no la cortás un poco? ¿Te pueden oír? Ya fue. ¿De nada? ¿Cómo ibas a contar eso de frente, así, seco? Seguro que te estaba robando. Es la fugitiva de las cartas. Buena. ¿Vos? Porque me encantan tus ojos. Simpática. Tengo mil razones para darte. ¿Venís o no? Necesito un cantante. ¿Y a mí qué me mirás? Compratelo, Gil. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Sabés cantar? Y mirá, el otro día canté en un congreso de sordos y nadie se quejó. Pará, pará. El vocalista. No es fiesta. Es, contá, dale. Oye, frijoles. ¿No has visto un mexicano? Pero muy, pero muy apenado por aquí. Pará, boludo. ¿Eh? ¿Te animas, amigo? Pero es que hay poco sentido el humor, bebé. Quiero ver cómo... No, nada. Te estoy mirando, güey. Son muy lindas. A mí lo que me confunde es ella. Mirá el lo mazo que tiene. Sí, es una gatita. ¿Mish? 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 De la zona norte. Sí, sí, cualquiera. Sí, sí, lo recuerdo. Dígame. ¿Y vos qué le dijiste? Juro que me quedaría a dormir. Todos me andan, ¿todo bien? Todo bien. ¡Toma! Mía, ¿qué haces? Eh, si lo buscás seguido, no lo vi, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Y quién preguntó por mí? ¿Qué haces así, nene? ¿Qué es la techa? ¡Callate, callate! Tenemos que hablar. No lo puedo creer. Sí, me imagino. Pará que te ayudo un poquito, te enseño, mirá. Esto es así. Agarrás. Eso es lo más importante. ¡Socale! Sí, no vale la pena ni discutir con este tarado, vamos. Vamos, ¿sí? ¿Me perdonás? ¿Entendés todo al toque? Sí, sos una genia. ¿Lista por un fin de semana salvaje? ¿Qué pasa si lo hice? ¡Pero obvio! ¿Cómo no te lo voy a hacer? Mirá.